Soy un candidato muy independiente, mi nombre es Caimé Rodríguez Calderón Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Soy un ciudadano común que siente lo mismo que tú, que quiere que las cosas cambien para mí Soy de clase, de trabajo como todos, mi compromiso es con todo Nuevo León No me veas tú mi amigo diferente, no me veas diferente, no lo soy Quiero que sientas un nuevo León seguro, trabajo, salud y educación Soy un ciudadano común que siente lo mismo que tú, que quiere que las cosas cambien para mí Soy de clase, de trabajo como todos, mi compromiso es con todo Nuevo León Mi promesa es trabajar hasta obtenerlo, no me rago a la primera, no señor Por eso algunos me llaman el bronco, mi nombre es Caimé Rodríguez Calderón Soy un ciudadano común que siente lo mismo que tú, mi nombre es Caimé Rodríguez Calderón Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Soy un ciudadano común que siente lo mismo que tú, mi nombre es Caimé Rodríguez Calderón Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Amo Nuevo León, también amo su gente, me postulo para ser gobernador Gracias.